Dime, Pablo. Dile otra vez. Habiendo luchas de boronado. Desbaratado. ¿Y la bebería? Mira para allá. Esta es la única bebería que está encendida aquí. No hay un peso en parque. No, yo hay cuatro, lo que pasa es que no hay tiempo para gastarlo. Y llegando gente. Dilele para allá. Este se llama Pablo aquí, uno de los dueños. Dile Pablo a ellos. No, he said to say hi to the camera. El único que saca brillo aquí. Mike, what's up? Finis. Oh, el único blanquito que habla español. So, what's up? What's going on? What's going on? Jimmy, pack, right? Yeah, man, it's crazy, man. Jimmy, son las nueve y media de la mañana. ¿Qué sería? Dime que son las nueve y media de la mañana aquí. Dime feo. No tengo nada hoy. No tengo nada hoy. No tengo nada, no tengo nada hoy. No tengo nada. Me has hecho nada hoy. No tengo nada hoy. No tengo nada hoy. No tengo nada hoy. No tengo nada. Gracias. ¿Por qué? ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!